Estoy con algunas reformas de la cocina de mi casa. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido la va a reformar? Tenga cuidado. Cambiar algunos estantes, a la cena... Eso no es una reforma. ¿En qué reforma? Esa es una limpieza. Levántele el techo, por ejemplo. Ah, bueno, señor. Usted tiene una cocina de techo bajo, como suele ocurrir. Sí. Y su pobre mujer tiene que cocinar agachada. Por eso está encorvada la gorda. Por eso llegan a cierta edad las personas, las madres, y dice, mi madre está encorvada, tiene 32 años. Y eso es por tener una cocina con techo bajo. Lo mismo, lavar la ropa. Aunque lo haga al aire libre, inclinarse sobre el tacho con la tabla de lavar produce esa especie de postura que es casi como un paréntesis. Así es. Es muy desagradable, que avejenta. Por eso es preferible comprar un lavarropa. Bueno, sí, de todos modos... Pero hay gente que se inclina incluso sobre el lavarropa. Fíjese a decir esto. Y hay lavarropas que requieren un trabajo tal que es preferible al lavar la ropa como hago yo cuando me baño. Al dar desnudo, claro. Me meto vestido y me voy dando gratis y chau, no está. Fíjese en este detalle de las cocinas. El horno, supongamos, su mujer, Dios no permite, tiene que cocinar algo al horno. ¿Qué hace para abrirlo y cerrarlo? Se agacha. Se agacha. Salvo estos hornos que hay ahora, de la New Age. A la altura. Están a una altura tal que no te tenés que agachar. Sí, yo quería eso, pero... No se agache más, señora. Sí, sí. Es el problema. Pero yo no llego a ese horno. Hay que estar mirando. Y se te cae la pizza encima, claro. El zafacón de la basura. Se están así. ¿Dónde tenés la basura en la cocina? Abajo, otra vez agachada la mina. Bueno, hay que tener cosas abajo. ¿Sabe cuántas veces se agacha una mujer en la semana? Depende. No, no sé cuántas veces. No, no sé, le estoy preguntando a usted. No, no sé, señor. Pero pensé que usted que tiene tanto mundo... Usted es el que reforma la cocina, claro. Lo sabría. No, no lo sé. Es un dato interesante para un programa de la tarde. Claro, la primera respuesta que a uno se le ocurre es depende de la mujer. Claro. No todas somos iguales. Bueno, está bien, pero ahí... Hay que ser agacha una vez al mes, otras todos los días. ¿Igual se sorprendería? Sí, ¿no? ¿Además de enecharse? Si usted contara cada vez que usted se agacha... Ah, sí. ¿Usted se sorprendería? La notaría. Sí, lo voy notando en un cuadernito. Eso está relacionado con el éxito también. Sí. Está relacionado con el éxito o con el chupamedismo. Porque uno se puede agachar para recibir aplausos o para decir, sí, señor. Sí, señor. Claro, claro. La genuflexión que le dicen. Sí, en ambos casos está relacionado con la prosperidad. Sí, claro. En varios casos. Bueno, pero de todos modos lo que le quería comentar de la cocina es otra cosa. Sí, ¿qué va a hacer usted en la cocina? Porque para hacer un mueblecito, lo voy a llamar así, un mueblecito, tuve que tomar algunas medidas y descubro que está todo en lo que llaman falsa escuadra. Ah, sí. Bueno, es que muchos arquitectos no toman la escuadra, directamente lo hacen a ojo, se llama. Claro, pero después los que lo delatan son los cerámicos, ¿vio? Claro, cuando uno compra una heladera y se la apoya en una pared, la otra no la puede apoyar y así. Y así. Los ángulos son algunos agudos, otros... Es difícil el agudo. Los ángulos son tuzos, pero ninguno recto. ¿Del todo recto, no? No. No. Y si usted prolonga cualquier segmento de cualquier construcción, está en falsa escuadra. ¿Toda la ciudad de Buenos Aires? Está un poco en falsa escuadra. Yo estoy corriendo porque está en bajada, se me va a la otra punta del cuarto donde además impide abrir el ropero. Eh, pero señor... Eso porque está en bajada. ¿Pero de qué desnivel estamos hablando? Una vinculación... Es desnivel importante. Importante. Yo a veces no me doy cuenta porque... Y cuando quiera acordar está... Yo estoy acostumbrado, pero es así. Bueno, en general se aplican algunos correctivos como topes, alguna... Algo que haga... Corutas. Claro, algo que haga cuña. Algo que no se le corre la... Frenos de la cuna, una cuña en la Cámara de Diputados. No, señor. ¿Usted tiene ruedas? Perdón que se lo diga así nomás, en la cama. Si tengo... Ruedas. Tengo ruedas. Ah, vio. Tendría que sacárselo. Sí, sí. Y por eso va a deslizar como un esquí, va a hacer rayas en la madera. No, pero le pone una cuña o una goma... Un freno. Un freno. Un freno, por ejemplo. Te levanta... Freno de cama. Las camillas, las camillas tienen frenos. ¿Un freno? ¿En serio? ¿Las camisas? Las camillas. Ah, camillas. Y ahora, ¿para qué? Por si va manejando... Yo pensé una camisa con frenos. No, no. No, no. No, claro. Tiene frenos, ¿no? Y si no, imagínese qué harían los camilleros. Oh, sí, sí, sí. En hospitales construidos en bajada, por ejemplo. Claro. Hay camisas que alcanzan los 120 kilómetros por hora. Pero, ¿y quién le aplica el freno? O sea, el que conduce nunca es el que viaja. No. El médico. El médico, ojo. No el enfermero. No, el enfermero, señor. Ah, yo no el médico. No, el camillero. Tampoco el enfermero. Claro, nadie. Hay un escalafón de eso para llevar y... Sí, no puede apretar el freno cualquiera. Bueno... No sé cómo lo hace. Tenga cuidado cuando... Porque mire si corta sin querer. Usted se llama albañil. Sí. Y el albañil le corta el caño del gas. ¡Uh! Y a la noche le entra todo el gas y usted se muere. Sí. No, bueno, espere un poco. Se muere. Se muere el albañil sin querer. Me qué sé yo. Pum, pim, pam, pum. Rompe todo. Cortó el caño del gas. El tipo se fue. Me voy. No, ¿cómo me voy? ¿Se va a dar cuenta si cortó o rompió? ¿Por qué se va a dar cuenta? Yo soy albañil, señor. No. Gasista. Claro. ¿Y no sintió el olor? ¿Qué olor? ¿Qué olor? El gas es hirador, incoloro y etcétera, señor. Cada vez que siento el olor me voy a... Voy a excitar. Pues no termino nunca una obra, caballero. Bueno, señor, si hay olor... Bueno, a la noche entra el gas y usted revienta y huele en pedazos. No, pero ¿por qué huele? Cuando viene el albañil y ve la ruina. Claro, y dice, ¿sabes qué? Y dice, bueno, me quedé sin trabajo. Y no me pagó ni el adelanto, dijo el tipo. No, señor, en general al gas vio que le ponen olor porque el gas no tiene... ¿Le ponen olor a propósito? Le ponen el olor a gases inventados. ¿Y por qué eligieron ese que es tan feo? Claro, le pido otro olor. Sí, no, porque si no usted se quedó atiendo. A menta ponerle. Claro. Y no, y usted dice que olor a menta y no sabe qué es gas y se muere. Bueno, pero si ese olor tampoco sé qué es gas, me muero. Pero ya le enseñaron qué es gas. ¿Quién le enseñó? Ya le dijeron en la escuela, en su casa, en el colectivo. A mí no me dijeron que no es la primera vez que hablo sobre el olor del gas. Claro. Además en la escuela que le van a abrir una horraya. No, no, no. Usted reconoce el olor, está en mente. Pero discúlpeme. ¿Qué es esto? ¿Serán coles que están hirviendo, por ejemplo? ¿Cómo aprendió a oler gas? ¿Quién? Usted. No aprendió a oler gas. En mi escuela no estaba en esa materia tampoco, ¿no? Pero le dice, en algún momento le dijeron, no, esto es olor a gas, Alejandro. No, nunca me dijeron, no hay clase de olores. Ahí viene el profesor de olores. El profesor Susskind. Pero se aprende en la vida como el lenguaje que lo aprendió hablando, escuchándolo, se aprende oliendo. Hay gente que aprende mal los olores. Ay, qué olor a tilo, dices. Sí, y está en la plata. ¿Por qué cree que por eso el olor a tilo? Cualquier olor que se verifique en la plata, el deputado a tilo. Frente al zoológico, si bien me digo que no es todo el tilo. No, pero el olor a gas es inconfundible. Y si un albanil rompe el caño... Bueno, lo único que le digo es que tenga cuidado. ¿Usted no quiere tener cuidado? Sí, yo tengo cuidado. Reviente, reviente si quiere. También tenga cuidado con, qué sé yo, con la tuberculosa. Una de las cosas que pasa en las cocinas es que la mala calidad de las paredes impide colgar nada. Claro, eso es verdad. Por ejemplo, a mí, yo quería colgar una cosa de madera con dos perros dibujados que en la boca tienen una goma. Y vos metés los repasadores ahí, que me la regalaron. Sí, me imagino que... Un regalo empresario que me hizo el dueño de esta radio. Sí, y había regalado una vida. A mí el repasador. Me llevó a mi casa una moto y me dice, tome, un regalo de la empresa. Un coso de madera con dos perros dibujados. En la boca, un coso de goma. Ajustadito al principio. Y ahí metés los repasadores. Me dice, lo disfrute, estamos muy contentos. Pero qué, señor, bueno, está bien. Con este programa, como usted ya se ha dado cuenta. Seguí vuelvo, lo felicito. A mí me hicieron esto así. Bueno, entonces lo quise poner, imagínate. Claro, claro. Voy a clavar unos clavos que así se me derrumba la pared. Y ahí tengo los repasadores arriba de una mesa con los perros ahí. No tiene mucho sentido. Muertos de risa. Muertos de hambre. Los almanaques que me regala el de la tintolelía. Sí. No los puedo colgar tampoco. Y pero, ¿por qué no los pone con imán en la heladera o algo de eso? No. Porque tengo puerta de madera en la heladera. ¿De nada que heladera? Un modelo. Un modelo viejo que no atrae los metales. Pero ahí sí puede clavar los perritos. Ahí puede clavar los perritos. Tiene que aclarar la heladera. Cuidado con los huevos que están en la puerta. Sí, sí. Ah, claro. Por eso ahí está clavando. Sí. Se ensarta un huevo. Y clava los huevos. No, mire, es verdad que como las paredes están hechas mayormente de ladrillo hueco. Ah, sí, lamentablemente. Qué feo, ¿eh? Como antes, que se hacían de piedra. Bueno. O de barro. Bueno, no sé. O de hierro. Sí. ¿De hierro? No. Y de hierro en los calabozos. Sí, cómo no. Muchas veces se rompe. Depende de dónde usted perfore. Sigue de largo con un ladrillo. Se quiebra. Y tiene que andar agujereando alrededor hasta dar en la zona fértil, por llamarle de algún modo. Del ladrillo. No, también usted puede dar con una columna, en cuyo caso uno lo rompe. Nunca. Nunca. No, claro. Rompe todas las herramientas y usted se convierte en un ser abominable. Y no probó de esos ganchos. Con las mechas, con las mechas tirando las mechas. Venden unos ganchos. Buenas tardes. ¿Tiene ganchos? Sí. Son así. Ah, cenar. Esos que hacen como una sopapa. Algo así, pero hay unos autoadhesivos ahora, que usted le saca un papel y los pega. Mentira, mentira, se cae. Lo que es autoadhesivo, se despega. No, señora. Espegue. Una dama que está diciendo que sí. No. No. Se despega. Depende de todo lo que usted pega con pegamento, más tarde o más temprano nos deja solos. En la noche, sobre todo en el piso. No, depende. El autoadhesivo es una mentira desde el sobre de depósitos en el banco hasta las porquerías que usted pone en la pared. No, señor. Mire, yo tengo un departamento muy elegante. Sí, sí. Y una vez volví con una dama, una noche de invierno, traigo adelante, amor mío, voy a colgar mi gabán. Y lo colgué en uno de esos autoadhesivos que tengo en la pared. Sí. Al lado de la foto de Ángel Clemente Roja. Rojitas. Sí. Y se me cayó al suelo. Bueno, no, porque usted... Pero el suelo, la tipa agarró la capeta. Se fue, claro. Más bien. Bueno, sería por otra cosa que se fue. No, se fue por eso. No, bueno, señor. Además, el gabán es muy pesado. Yo fui al otro día a la ferretería y le digo, ¿y esto qué es? ¿Qué hago con esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Lo va a responsabilizar al ferretero? Que nadie se responsabiliza por nada. En los hoteles hay no menos de 100 carteles que te avisan de que los tipos no se responsabilizan. Por nada. Bueno, si se ahoga, no me responsabilizo. Si le afanan las cosas, no me responsabilizo. Si se le incendian, no me responsabilizo. Si se envenena, tampoco. Si lo fajan, tampoco. Nada. Bueno, ¿para qué pones un hotel, logro? Muy bueno. Tiene más responsabilidad el que vende Pancho afuera que el dueño del hotel. Ahora, si usted va a responsabilizar de un rechazo amoroso al ferretero... No se responsabiliza. No, tampoco. No, señor. Además, usted pega mal quizás el autoadesivo. Puede ser porque no tengo paciencia. Claro. Tiene que dejarlo. Dice que hay que estar cinco días apretando. Claro. ¿Sabe cómo gana tiempo? No. Le doy mi fórmula. Usted lo pega en la zona en la que quiere pegarlo. Agarra un escobillón. No tengo. Ah, un palo con... El palo de jugar. Algo que haga topio, un secador del baño, eso. Lo aprieta con eso y usted se va contra la otra pared y hace fuerza. Se me rompe el secador. Con las dos paredes. Ahora, imagínese si lo ve alguien. En su vida es un escobillón. Claro, no puede hacer eso. Y esa es la fórmula ideal. La cocina en la cocina tiene muchas cosas para colgar. Mucho por eso hay que colgar. Porque, ojo, colgar es el sinónimo de ahorrar lugar y espacio. Sí, se ahorra espacio. En vez de poner un enorme placard. No. Yo tengo clavos en todas las paredes, cada ropa lo cuelgo de clavos. ¿Sabe qué es lo mejor? La ropa. Es el estilo murciélago es lo único que funciona. Colgado para abajo. Ah, claro. Eso. Yo tengo, por ejemplo, ropa interior. Es todo un sector. ¿De a uno colgado? No, por ahí dos, tres. Bueno. No más, porque si no, para sacarle de abajo tengo que sacar el de arriba. Claro, sí. Es un poco, no es tan elegante. Después, bueno, lo saco, los pantalones, las medias, todo. Sí, pero la ropa. Y chau, no tengo ropero. Bueno, señor, pero... Y me ahorro un espacio... Enorme. Precioso. Gracias. Pero lo que no le queda precioso son los calzones colgando, disculpenme que le diga. Un ambiente. Llega cualquier persona. ¿Sabe? Ya lo pensé. Una cortina. Que también la tiene que colgar. Que está a 10 centímetros de la pared. Claro. Y si corre la cortina le queda como un telón. ¿Como arandelas? Como si fuera eso. Y cuando quiere sacar los calzoncillos... Voilà. Bueno, pero... Y es más, si le da 12 centímetros es un regio cambiador. Se mete atrás de la cortina para... Permiso, amor, me voy a cambiar. Se mete, claro, se ven un poco los movimientos. Sí, sí, sí. ¿Cómo se hace? Se viene lo que está haciendo. Hay que aprender a cambiarse con poco espesor. Claro, a lo egipcio. En dos dimensiones. Ahora, está a otros 15 centímetros de hacerse un placar. Corre la cortina un poco más, expone un barral y expone el cerro. En mi casa de 15 centímetros es la cuarta parte del ancho total de la pieza. Ah, o sea, es una pieza muy pequeña, muy angosta. Usted entendió. Sí. Era un pasillo. Era un pasillo y lo hicimos en departamento. Cuatro ambientes. Para venderlo mejor, claro. Cuatro ambientes. Cuatro ambientes sucesivos. Ah, como un brochete. Sí, son 15 metros por 1,30. ¡Ey! Es como casa chorizo pero salchicha. 15 metros por 1. La distribución no es muy buena porque el baño no es el último. Ay, ¿dónde? Es el segundo. ¿El segundo? Entra el living, después el baño, después la cocina y atrás de toda la pieza. Oye, qué difícil, señor. Y si llega una persona y hay alguien en el baño y usted está en la puerta. Espera, espera. ¿Qué va a hacer? Va a pasar. Bueno, no sé. Espera, además vivo solo. ¿Está en la puerta o está por llegar al cuarto? Claro, si no salgo yo del baño, ¿quién le va a abrir la puerta? Claro. Bueno. Ya que... Está cocinando que yo también voy a secarme. Pero quizá la persona quiere ir al baño y usted está en la pieza. Por eso no me atrevo a la convivencia. Claro. Porque me calculo que va a ser... Yo ya soy un poco remiso para convivir. Calcula en un lugar así, podemos llegar a molestarnos, ¿no? Sí, sí. Bañate rápido que tengo que salir. Sí, me voy. Tengo que ir a trabajar. ¿Y carece de ventanas la casa? No, atrás en la pieza tiene una. Ah, tiene una ventana. Una ventana que da... ¿A dónde da? Al pulmón. Ah, bueno, por lo menos tiene pulmón de manzana con agua. No, no, no. Al pulmón de... De vecino de al lado que respira fuerte. Y adelante que es la puerta, la puerta de entrada. Muy bien, claro. ¿De un ventilú, nada de...? Es... Es cuarto piso. Ah, es cuarto piso. Cuarto piso M'. Ah, hay muchos departamentos, por lo menos. Hay muchos, sí, pero viene M, N y el mío es M'. No sé, casi yo. ¿Y entre una letra y otra hay departamentos como el suyo o es solo entre la M y la N? No sé, señor. Sí, señor. Le parece un edificio increíble. Yo estoy recorriendo a los otros pisos, a ver, a ver. ¿Cada uno? Hay el 10, también, pregúntele. ¿Qué sé yo? Bueno, no, está bien. Bueno, ahí, si usted quiere hacer alguna reforma, está un poco limitado. Estoy limitado, sí, estoy limitado. Yo quería hacer un segundo piso. ¿Una tienda para construir arriba? No, tengo lo que tengo, pero dividir. Ah, bajar el techo un poquito. Son tres metros que tiene. Ah, bueno. Se podía hacer. Claro. Un regio entre pisos, un estudio. Un estudio, un piccolo studiolo. Piccolo, claro. Sí, sí. Tipo garzolía. Un estudio arriba para pintar, ponele. Ah, ¿usted pinta? No, no. Es bueno, pero entonces ¿para qué se hace? Para pintar, una vez que lo hago, lo pinto. Claro. Ah, bueno, sí. ¿Y para qué es? ¿Para uso múltiple? El estudio, estudio. Me voy a ir a pensar. ¿Y qué estudia usted? Yo soy redactor publicitario. Ah, bueno. Ah, ¿y no puede pensar abajo? Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿y por eso se va a hacer algo? No sé, por no se engaño. Entonces nadie tendría una oficina. Claro. Bueno, pero... Claro, pero no puede trabajar en su casa, sí. Sí, pero también usted tiene que estar con otra gente. ¿Para qué? ¿Para qué? Y se trabaja en equipo. Yo no quiero estar con otra gente. No le digo que no quiero convivir. No, pero en su casa no, señor. Yo tenía una novia, que fue esa que le dije yo. Sí. La de los clavos, no, la del... ¿Ah, llegó a ser su novia? Sí. Hasta ese momento nada más. Ah, bueno. Nos habíamos puesto de novio en la vereda. Pero eso fue. Y mejor una relación fugaz, pero honesta. Fugaz, sí, sí. En el espacio se prolongó 15 metros. Tampoco tiene mucho para mascotas, no le da a usted por tener animales pequeños. No, no, no. Bueno, pero buenas tardes, soy el albañero. Sí, buenas tardes. ¿Qué trabajos vamos a hacer aquí en la Coycín? Acá tengo también este inconveniente. Quisiera aprovechar este espacio, esta pared curva. Ah, esta pared... ¿Es curva o pretendió ser recta y le salió mal? No, me parece que le hicieron... Acá antiguamente había una chimenea, me dijeron. Esto era una fábrica de no sé qué. Ah, sí. Y la giraron abajo y reciclaron. Ajá. Hicieron esta casa. Por eso es que tengo... Tengo todas estas rejillas también, fíjese. Hay rejillas, pero que no dan a ningún lado, porque se ve que abajo antes había caños. Ah, a ver. Y me quedaron... ¿Qué quiere hacer con esto? ¿Sabes qué le conviene? ¿Qué puedo...? ¿Cómo lo uso? Una pileta de natación. Pero son rejillas. Bueno, saca las rejillas y ya está. Y en la oquedad pone agua. Una pileta para niños, tampoco... Bueno, pero... Una pileta olímpica me interpreta. Pero en plena cocina. Un acuario, mejor aún. Bueno, es lo que se lleva, ¿no? ¿Por qué no tira abajo todas las paredes y hacemos lo que se llama un loft? No. Un loft. Un loft. Sí. No, un loft. Un loft. Un loft. Se pierde de tanta... No, pero mire, yo necesito también privacidad. ¿En la cocina? Ah, ¿en la cocina? No, en... Bueno, el que hace un loft sabe que no tiene privacidad. No, por eso. En el baño lo hacemos todos sin pared. Todo abierto. No, usted entra y ya de allá lo ve. Usted le dice, ahora voy. No, señor, somos mucho de familia. Vive mi suegra también aquí. Ah, claro que no. Vienen los primos, viene mucha gente. Sí, además ya veo que si tiramos abajo todas las paredes se va a caer también el techo. El techo, sí. Es lo que pasa. El primer efecto que se registra en estos casos, ¿no? Sí, sí. Si quiere ampliar los ambientes, en general se cae el techo. Yo, antes de hacer ese trabajo, le digo que no me responsabilizo de la caída de los... Bueno, pero señor... Mire la posición que adopto... Claro, sí, sí. ...de conductor televisivo de programa de deporte. Llevándose las manos a la... Escúchame, ¿y no pensó en hacer como se estira ahora una isla en la cocina? Ahí está. Una isla, eso, pero aquí te la de paso. Una isla, la isla del tesoro. Sí. No, es para cocinar, como los chefs de la televisión. Claro. Sí, ¿hay algún otro programa que no sea de cocina? Sí, sí. Los deportivos. Son más o menos de cocina también. También. Sí, pero invitan a... ¿Invitan cocineros? Invitan a cocineros y en los programas de cocina invitan a deportistas que cocinan mientras se ríen. Sí. No, pero la isla, vio, es para cocinar como una plataforma amplia. Y alrededor de la isla, ¿qué quiere que le pongamos? Un foso. No, señores. Eso no es una isla. Claro, es un foso con agua íntima. Es un espacio para cocinar, uno puede deshuesar pollos, por ejemplo, y arrojarlos al foso. Para divertirse. Le llega la noche aburrido, en vez de poner a la televisión, agarra un pollo y lo deshuesa con los dientes. Creo que para practicar el deshuesado del pollo. ¿Practicar qué? ¿Crueldad? Y tiene que... Si ya está muerto el pollo. Ah, pues ya lo mató. No, yo no lo maté. Ah, no, que lo hizo matar por quién. No, lo compré muerto, señor. Ah, compra cadáveres. Qué feo. La vieja película. Sí, sí, era buenísimo. Lo compré muerto, le meto la mano en la oquedad del pollo. Dígalo con todas las letras, oquedad. Que hay que ver qué tiempo le lleva. ¿Usted en cuánto tiempo deshuesa un pollo? Con Calviva en cinco minutos, claro. No, no, yo lo compro deshuesado. Ah, ya se lo hace deshuesado. Se lo hace deshuesado. Bueno, el que lo deshuesa... Buen deshuesador. Buen deshuesador será. Seguramente tiene una isla como esta. En mi barrio hay un muchacho que se deshuesan pollos. Tiene un cartel. ¿Y a qué más se dedica? A deshuesar pollos, nada más. Ah, y vende huevos caseros. Ah, caseros, ¿no? Huevos caseros, que son los que están sucios. Huevos de campo, se le dice. Ah, sí. Ah, con razón. No tiene que ver el campo con los huevos. Y porque... La gallina es la... Sí, pero los pone en el campo la gallina. Bueno, pero estamos perdiendo un tiempo. Sí, usted tiene que hacer las reformas. Y también es bastante tarde. Así que sería interesante si comienza a trabajar por algún lugar. No sé si usted trabaja con planos, con... ¿Toma las medidas? Trabajo con planos, si el lugar tiene planos. Los únicos planos que hay son los planos inclinados. Claro, sí. Los estantes. Sí, está. Tanto que la alacena no puede retener nada. No, está todo... Le pone un plato y se le cae con un ángulo de 45 grados. Sí. En plano inclinado. ¿Cómo puede ser esto, señor? Y no sé cómo le llaman. Se parece la bombonera. El horno está también inclinado. Sí, el horno. Tiene que sostener todo el tiempo con el pie y la puerta porque no se le abra. A menos que invierta toda la casa. El plato le cae para abajo, el horno también. Sí, pero es difícil. Dice, ¿cómo hago ahora para invertir toda la casa? Sí, yo no compro esta casa usted. ¿Y esta la adquirí así como está? Sí. Y ya reciclada hace 15 años la compré. Y recién ahora se da cuenta de que, perdón. Sí, yo vivió 15 años como vivió. Y no ve cómo tengo la espalda. Es corobadito. Claro, claro. Yo cuando vino caminando pensé que le pasaba algo, pero claro, vivió 15 años aquí. Claro, yo vi que se venía en falsa escuadra. Sí, yo vi que venía en cuatro par. Bueno, vamos a ver qué dice el público acerca de las reformas en la cocina y qué conviene hacer.